En otro video más, muchísimas gracias por estarme esperando Pues ahí, pues, gracias por ese tiempo que nos dedican a nosotros Pues nosotros se los agradecemos, especialmente yo Pues gracias por estarnos siempre apoyando Usted, díganse un nombre completo, porque... Oye, para los amigos que no me conocen, pues yo soy Diana y Amilet Morán López tengo ahorita, pero soy de Flores y de José Allí están los, son los búhos, pero no se pueden ver bien, bien Son bastante, grandes, este animal que está aquí, no sé qué Acompañen los amigos, por favor Bueno, creo que ese es conocido por búho Y este, y este cómo se llama, ¿verdad? ¿Mir? No sé, pero qué largo es el cuerpo y la carita bien Pero si encontramos ahí el nombre del animalito, lo vamos a decir Así que se pendiente, ahorita no está el rato ¡Mir, qué fuerza tiene! Imagínense, y lo que come es guineo Eso es lo que está comiendo ahorita Pues los alimentan con frutas, ya se puede ver que hay guineo, melón y manzanas ¿Tengan cuidado? ¿Tengan cuidado? Hay Y lo que son manzanas, los alimentan con frutas ¿Cómo es de...? ¡Qué hermoso! ¿Tengan cuidado? ¿Cómo es de hábil para subirse? Bueno, ahorita creo que les vamos a fallar con el nombre porque no estaba... No, 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 no te preocupes que por aquí hay... Ah, ya ve, algo... Este es un... Cacomest... Cacomistlenorteño Cacomistlenorteño Sí, lo que es un... Ah, pero está en la jaulita Uy, por allá pueden ver a ver... Vaya lechuza de granero es eso No, ven Ajá Vamos a pasar por allá a verlo también Sí, vamos a ir Este... Pues los pueden acompañar aquí en el recorrido La Diana... La Diana me va dirigiendo Yo veo que ni volteé a ver el mapa Yo no he perdido ahorita Y aquí están... Ah, aquellas eran lechuzas Estos son los búhos Estos son los búhos Vaya, ven que no eran lechuzas Lo que es allá están... Ay, miren las orejitas, miren Bien bonito No son orejas, miren Bien, orejitas sondas Se miran como que si fueran conejitos Bien bonito Son bastante hermosos Bastante lindos Y por aquí nos podemos encontrar con el triguillo Bueno Allí con la... Con el tigrillo Con la este... Perdón por la este... ¿Cómo se dice? Con la traducción Porque se los vamos a dejar a usted que lo haga mejor Sí, yo le di a este tigrillo Perdón ahí por la niña Por la entera ¿Dónde estarás? Allá, sabes Pero eso no es donde tú tienes Es que así es de tamaño De verdad Ahorita está durmiendo Está durmiendo Ay, pero... Otra cosa de lo bonito es, miren Que están En una En un hábito como Natural Como Que se sienten Como que estuvieran en la selva Ajá Lo único es que pues El espacio es pequeño Es como ellos caminan Allá está Hay más, ven Es que es una gran familia ¿Cómo le hagan los tigrillos? No sé ¿El tigre? No sé ¿Quieres ver? No sé La verdad ¿Vieron los para una demostración? No, no, no sé ¿Usted es roja? No No Tampoco Vamos a viajar en África Y esto es un tigreche Por si algunos amigos no los conocían ¿Ese viajó reciente? Está tranquilo Aquí podemos ver Es una serpiente cascabel Esa es una víbora Pero está pequeña Sí, está bastante pequeña Y aquí podemos ver Lo que es la serpiente coral Eso me da nervio No sé Bien Y aquí Encontramos a otra Pero no sé cómo se llama Cometa no tiene nombre Le podemos decir serpiente No Bueno Mesocuata Ajá Vaya, ven Así la conozco Yo también Por mesocuata Yo por ahí Tal vez algún amigo Me decía El nombre Pues fuera de lo que no sabía Y esto sí De verdad Dígame cómo se llama Está pues igual Es de la misma Es de la misma Tiene conocimiento Aquí le vamos a dar No, creo que están allá Segura Y el mapa Es que por el mapa Yo no lo entiendo Ah, 39 No sé a dónde vamos La verdad Entonces ya que vamos Terminando Sí, pero ver Que podemos encontrar Los chicos Pues la verdad Amigos Fueron una linda Experiencia Y esto Estamos viviendo Pues mire Mire Una de las cosas es Pues hoy este Es un día De descanso Pero nosotros Quisimos Mostrarles pues Esta linda experiencia Que es para nosotros Exactamente Andar aquí En este Hermosísimo lugar Compartirla con cada uno De ustedes Pues Ay que Lo maté Pobrecito Era un gusanito Ay Pero lo maté No me fijé Pues Queremos compartir Hemos querido compartir Con José Porque es mi esposo Con ustedes Esta linda experiencia Que andamos viviendo Pues la verdad No sé cómo Explicárselo Porque es tan bonito Tan Hermosa Esta linda experiencia Pues como les digo Ya son dos veces Que venimos Pero Creo que son Inolvidables Estas experiencias Y también para ustedes Un saludito Para Manuelito Amaya Exactamente Para mi papi Amaya Y para su esposa Y para Kearita Lo que es mi hermana Saludos para ellos Si se les quiere mucho Tres Y saludos para Ricardo Rosales Para Pablo Mendoza Para Carlos Almazán También Saludos para todos Y para Teto También Su esposa Lorena Bendiciones Pues vamos Si ustedes No tienen el mapa Díganme por dónde voy Porque yo no sé O para Le digo Que no puedo decir El nombre Ocelote Bueno Si le quitamos La O y la C Ya sé yo qué es Elote Elote No pero allá está Mira Este se llama Grandecito Mira Que bonito Allá está el otro Son bastante bonitos Pues se parecen Pero no son De los mismos Se parecen Sí se parecen Son bastante parecidos Pues yo no se podría confundir Al verlos así Sin saber el nombre Así como yo Yo le podría decir Que son de los mismos Pero no son de los mismos Le digo que no son de los mismos Porque ya mira Los ratos Y ahí después Yo me dirijo Pues la verdad Cualquiera se podría confundir Se parecen al guepardo Se parecen demasiado No Al leopardo A lochitas también Ajá Que son bastante Y por aquí Ah ya ven que va perdida Sí Y el mapa Y el mapa Y este que está ahí Bueno Este le vamos a deber el nombre Es otro que se parece bastante Y pues no sé cómo se llama Ahorita no lo vamos a interrumpir Porque no va a ser que Los regañes Están en el Eso no es siesta No ¿Qué es tu momento de aseo? Está en el aseo personal Uno de mis favoritos es Estos Los pumas y el jaguar Ajá Pues así nos encontramos Con los pumas Miren que hermoso Qué bonito Aunque ya están malos Miren cuando le cuelga Lo tengo Están bravos ¿No? Se pelean Son cuatro Son cuatro ¿Verdad? En fin ¿Cuánto está Otra no? Cerquita Ah de veras Ahí está otro ¿Dónde? Aquí está otro ¿En serio? Ajá De veras Hay seis Vamos a Tomarle Otra Toma Seis Ay Mejame Los inscritores Miren que Ya me quiero llevar Uno para la casa Ajá Ay no Yo cuardo El tal me come Estás viendo Las de la Las de la niña De René Cuando vio Las lagartas Que dijo Que quería uno Para tenerlo De mascota Ajá Que la verdad Son bastante hermosos Son bastante hermosos La carita me gusta Y seguimos situados En el safari Champín Y pues Siguiendo el mapa Que ya lo había perdido Si la verdad Me había perdido Pues ahí Decirales Que comenten Si les ha gustado Y también No se pierdan En el próximo Porque va a estar Muy bonito Así que nos vemos En el próximo